Vamos con un temita dedicado a todos los caballeros y al que le caiga el guante que se lo chante. Mal paso. Para aquellos que metieron la pata. Y ahora... Sin excepción. Ay, 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 ya es muy tarde. Argumentando que tienes mala suerte vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Pero a la gente que es tan rey despiadada y que no le importa nada se pone de tu fracaso. Pero a la gente que es tan rey despiadada y que no le importa nada se ríe de tu fracaso. Ahora suces y vives angustiado. Ya sabrás lo que te toca. Siempre fuiste caprichoso. Dice la gente que es tan rey despiadada que si estás abandonado es porque no eres gran. Dice la gente que es tan rey despiadada que si estás abandonado es porque no eres gran. Si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto. Y tú sin piedad, te fuiste de mí sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Ya ves, te lo dije, te supliqué cuando quisiste dejarme. Pero tú preferiste largarte y ahí ves, ¿cómo te veo? ¿Panzón? ¿No has crecido? ¿Pelucón? Dice la gente que es tan rey despiadada que si estás abandonado es porque no eres gran. Dice la gente que es tan rey despiadada que si estás abandonado es porque no eres gran. Dice la gente que es tan rey despiadada que si estás abandonado es porque no eres gran. Dice la gente que es tan rey despiadada que si estás abandonado es porque no eres gran. Te vagaste mal, sabiendo que te amaba, te vagaste mal, sabiendo que te amaba, te vagaste mal.